e hola qué tal gente como están bienvenidos al canal estamos en battlefield bat compañeros capítulo 4 si mal no recuerdo despacito, despacito, despacito ese cajeta otro rehén más bueno, vamos a tener que jugar de sniper embarcadero acá ahí vienen uno y otro y la cagué me parece bien y la cagué me parece que es muy bien y la cagué me parece que es muy bien bueno, a ver esta vez nos sale cuarto intento me parece no lo vea este que está ahí tirado no lo vea este que está ahí tirado bueno, acá se viene lo difícil, eh dos más cerca de los oficiales espera que se pongan a ver se cercan y se quedan acá a ver bueno bueno por fin yo pensé que lo mataba a los dos de un solo tiro y no tenemos lo que necesitamos muy bien vía libre reagrupados reagrupados bueno vayámanos entonces what the fuck a ver si podemos hacer el quilombo entonces no, por la duda no porque si no a ver si me reinice la misión digo de falda bueno, ahora sí alto, alto un cable trampa la leche ¿cómo lo has visto? mis sentidos aracnidos me han alertado gracias, gracias Hax a ver yo no me crie en un centro comercial como tú bueno, hay que tener cuidado con los cables entonces cables trampa ahí hay otra más otra más otra más una más bueno ya está desarmada la trampa estamos por acá ¿qué arma es esta? me quedo con la mía vamos a reventar vamos a reventar los tanques bueno, llegamos a un puente se han atrincherado aquí como barramatas un guarda en esa torre y otro más allí muy bien establezcamos una base de asalto lo más seguro es ir en línea recta bajar de un salto al lecho del río e inmovilizarles después atacáis por el flanco y si 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 paro ahora le acabo me parece cuando era niño un enorme tractor solía bajar por toda la calle y arrojaba unas nubes enormes de DDT por todas partes no sé si había que hacer esto pero bueno chau tu torre oh me quiero agachar me quiero agachar me voy a esperar que se pase el aturdimiento epa ahí no me puedo levantar ahí alto bug me acabo de encontrar estaba muy cerca y no lo veía vamos a ver si le pego algo creo que ya puedo avanzar y ahora queda uno más seguro ahí está espero que no haya tenido que usar el camión ese porque hice mierda ah la mierda queda uno por ahí escondido quedaba no sé si está todavía no parece que no despejado otra monedita son desbloqueables estas cargas explosivas bueno ahí está ahí está el rehén creo que se lo llevan parece que está bien protegido esto tiene mala pinta tiene muy mala pinta vamos a cargar vamos a cargar vamos a cargar munición que buena vista qué carajos hacen los rusos en Sudamérica atacaremos a tu señal bueno a ver posición en C yo empiezo matando a este bien pues a este ojo adentro 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 quedaba uno me parece ahí está te vi te vi en la cascada opa ¿a dónde están los locos estos? oh quedó un poquito arrastizado el muchacho fácil de disparar acá se les disparó a mis compañeros ahí está la ametralladora acá a ver ahí está la ametralladora tenía uno cerca acá que no vi por ahí no bueno fue una estúpida esa granada tan cerca vamos de vuelta granada ahora sí salió mejor el planqueo allá hay uno acá cerca a ver no está ahí estaba ahí al lado no lo vi no lo veía estaba la puta que nos parió están cagando granadas no sé qué mierda están tirando vuela uy rebotó para la mierda la granada volvemos bueno ahora sí me parece que ya está creo que sí c4 tengo que ir para allá todavía no termina la misión se quedaba donde estaba y era mejor estaba puto vamos por izquierda no lo veo ahí estaba mi equipo avanza no le importa un carajo soy el único que se muere por eso qué es esto c4 bueno y ahora qué va a pasar a ver ah bueno tenemos un tanque tenemos un tanque hay la puta que lo parió estoy mal parado acá no revienta con nada el tanque este de mierda ah hijo de puta qué se supone que tengo que hacer el tanque ese no va a aparecer acá acá está era tan fácil me había complicado solo tiramos a la pileta me había muy poca profundidad listo rescatado el muchacho comandante cuidado ah digo qué querés presionar ahora no hay problema estamos en paz señor ¿dónde salió el saludo? debemos enseñarle algo pues enséñenmelo usb marca usb ahí está la cabeza de misil maldita sea lo han conseguido por supuesto que es falso les dije que sería una falsificación dios no iban a llevar el arma hasta allí ya lo sabíamos ¿sí? hace dos meses colocamos un repetidor en un viejo satélite francés conectamos con esta red militar georgiana descubrimos entre otras cosas el arma falsa después apareció esta gente ¿tienen sus informes de inteligencia? así es ¿no hay copias de seguridad? ¿dónde? en el cielo en la nube no hay copias ¿no hay copias de verdad? no hay copias